Estos mandamientos ya son librados el 29 de septiembre a pedido de los señores, del señor Miguel Hoyos Villavicencio, toda vez que yo en una audiencia de apelación hago conocer el informe, hago conocer este informe emitido por el señor secretario del juzgado décimo de instrucción cautelar, en el cual informa que en fecha 5 de febrero se ha llevado la audiencia, ha sido declarado rebelde y contumaz, pero que las partes no han pedido ni el mandamiento de arraigo, ni el mandamiento de aprehensión. Es decir, que el Ministerio Público debe haber pedido estos mandamientos, inclusive publicar las fotos del señor Jorge Luis Rodríguez Delgado para proceder a su detención, pero no lo hacen, no lo hacen y resulta que recoge la abogada del señor Miguel Hoyos Villavicencio y ocultan los mandamientos de aprehensión. ¿Por qué? De acuerdo a las certificaciones que usted tendrá en original acá, en el cual se puede advertir que la inmigración certifica que no está arraigado Jorge Luis Rodríguez Delgado. Es decir, no dieron cumplimiento a lo que ha emitido la autoridad judicial. No, no dieron cumplimiento. ¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Qué fiscales son los que han conocido esta orden o esta resolución emitida por la juez décimo, la doctora Ana Gloria? Ana Gloria. Los fiscales que han conocido de este proceso, en realidad, fue primero la doctora Francisca Rivero. Ay, ay, ay. Esta fue... La mentirosa, ¿no? La mentirosa. Ella fue, esta fiscal a quien yo denuncié, ¿sí?, por haber actuado con tanta parcialidad favoreciendo a este señor. También la otra fiscal es la fiscal Evelín Domínguez Bernachi, que pese de existir en el proceso contra este señor Miguel Hoyos Villavicencio, el proceso de asesoración delictuosa con los supuestos delitos de asesoración delictuosa, resulta que se tiene un examen grafotécnico en el cual dice que es su letra, le corresponde su letra, y pese a eso le da una resolución de rechazo a su favor. Se imagina, con tanta prueba testifical, documental, etc., dan un rechazo a su favor. Es decir, que a las víctimas nos amedrentan con procesos, pero a él lo favorecen. El Ministerio Público, a través de la fiscal Carmen Guzmán Saldías, la fiscal Marianela Toledo, la fiscal Evelín Domínguez Bernachi, que ha emitido la resolución de rechazo, el fiscal Enrique Rodríguez, la fiscal Francisca Rivero, han estado actuando irregularmente. Tanto así, que hacen que dan mal cinco fiscales. O sea, que pareciera nomás que aquí se ha movido el famoso maletín y la mochila, porque esos no son favores gratis, y se lo aseguro. Por los nombres que usted me da, de estas autoridades, son autoridades que hace mucho tiempo que están en la fiscalía y saben muy bien cómo moverse. Sí, y imagínese que todas estas irregularidades han dado lugar a la muerte de una persona. Al esposo de la señora Aurora Bulará Chaponte, que no tenía conocimiento, que le habían abierto a su esposa un proceso por 129 mil dólares que él ha desembolsado a favor de este señor Miguel Hoyos Villavicencio. ¿Para qué le dieron la plata a este señor? Le compraron la casa, con un pacto de rescate, pero resulta que le sale su firma que no le corresponde. Ese es su modo superando. Y si este señor es derecho, firma con la zurda. Y si es izquierdo, firma con la derecha. Porque sabe que yo le digo, que en todos sus exámenes grafotécnicos salen a su favor. Porque se ve que la firma ha sido forzada, pero él ha estado en las notarías. Yo lo he visto a ese señor en la notaría, lo he visto en el banco a ese señor, y así como lo han visto las notarias y han dado sus declaraciones, lo ha visto la señora Aurora Bulará, lo ha visto la médico que lo trataba y que le ha dado 30 mil dólares en base a la confianza que tenía. Pero él no conoce a nadie, él desconoce a todo el mundo. ¿Dónde está este señor? ¿Se sabe dónde está este señor? Claro, él se lo conoce prácticamente porque él se presenta como víctima. Pero a quien no da a conocer es a su yerno. Tal vez su yerno actualmente está viviendo en su casa. Y es él, le acusa al yerno de haber robado los documentos y que él ha cometido la estafa, el estelionato y todo, pero sin decir que es su yerno.